hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que del mion del furrial sí señoras y señores vamos a tocar el tema del mion del furrial que como ustedes lo leyeron en la en el titular de este vídeo sale con sus cuentos chinos sus nuevas mentiras porque toma parte de la realidad y la convierte a su manera en lo que él considera según su óptica que es su verdad pero la verdad de dios dado no es la verdad que todos tenemos y es que el personaje hizo remembranza sobre el hecho acontecido en la frontera colombo-venezolana cuando se dio la famosa quema del de la comida ustedes recuerdan si no lo recuerdan voy a hacer una pequeño recuento recuerden que el día 23 de febrero del año 2019 camiones con la ayuda humanitaria fueron incendiados hay versiones que dicen que fueron incendiados por los efectivos militares leales a nicolás maduro y gente del grupo chavista que estaban allí en la zona mario silva que es un comunicador chimbo ha mostrado una serie de vídeos también donde muestra que el incendio se originó por parte de los jóvenes de la resistencia de la oposición que estaban allí que fue un error de cálculo bueno de verdad habría que estar en ese punto y haber visto directamente que fue lo que ocurrió para los opositores fueron los chavistas lo que lo hicieron para los chavistas fueron los opositores que lo hicieron sin embargo hay que entender que el objetivo no se logró cuál es el objetivo guaidó había jurado que por nada iba a detener que ellos entraran y no pasó no pudieron entrar a pesar de todas las cosas por todos los puntos que se trató de entrar fue imposible ahora diosado cabello ha sacado a ya hacer remembranza recordar lo que ocurrió ese 23 de febrero del 2019 y dijo lo siguiente este personaje acompañado el mión del furriel acompañado de los miembros de la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela manifestó que el imperialismo estadounidense se vale de todo para lograr sus objetivos por lo que recordó que ese día no sólo fue en el estado táchira sino también en el estado bolívar y en el estado zulia entidades fronterizas donde trataron de moverse en varios sitios y todo tiene una razón de ser por ahí comienza diosado a lanzar las primeras puntas obviamente que son mentiras y al final te voy a explicar el por qué son mentiras así que quédate hasta el final la historia la está escribiendo este pueblo vencedor que no se rindió ese día y estaba decidido a plasmar la gran victoria de la batalla de los puentes así lo tituló él no expresó el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela diosdado cabello alias el meón del furrial estas declaraciones se generaron durante el cuarto aniversario de la gesta protagonizada por hombres y mujeres que defendieron el país ante las pretensiones del imperialismo estadounidense en combinación con la extrema oposición venezolana para invadir a venezuela acotó el líder político añadió además que mandaron al títere de almagro para que se valieran del miserable que gobernaba este país iván duque se valieron también de piñera el presidente de paraguay y también vino a presenciar la invasión el mismo elliot abran también vino macri a presenciar cómo se invadía el suelo patrio fueron las palabras de diosdado no pero digo al final te voy a aclarar todo así que quédate conmigo enfatizó que el imperio norteamericano subestimó al pueblo venezolano no saben de qué estamos hechos ni tienen ni la más mínima idea de lo que somos capaces de hacer para defender la patria nosotros seguimos teniendo patria nicolás maduro sigue teniendo sigue siendo el presidente de la república y podemos pararnos donde sea y decir que venezuela se respeta fueron las palabras del mión del furrial ojalá y hubiese sido así de valiente para que los efínteres le hubieran funcionado igualmente enfatizó que ese 23 de febrero del 2019 funcionó la unión cívico-militar perfectamente pero además la fuerza de funcionarios de la policía nacional bolivariana que se sumaron a la lucha junto al pueblo ya entre tanto el gobernador del estado táchira el criminal y asesino freddy bernal destacó la heroica participación de los militares del partido socialista unido de venezuela en vigilia en aquella época no había agua y mucho menos batería de baño sin embargo miles de los que están aquí estuvieron día y noche sin esperar nada a cambio sobreviviendo sólo por el amor a la patria pero final para finalizar subrayó que actualmente colombia cuenta con un mandatario que le apuesta al diálogo y a la paz junto al presidente de la república nicolás maduro han hecho que esta zona que era de violencia guerra y oscuridad hoy se renueve la esperanza dijo bernal bueno vamos a empezar aclarando el asunto con los mismos términos que ellos utilizan la primera que dijo diosdado fue que el imperialismo estadounidense se vale de todo para lograr sus objetivos si realmente el imperialismo norteamericano se valiera de todo para lograr sus objetivos hace tiempo que ya no estuviera el partido socialista unido de venezuela ejerciendo lo que hace y mucho menos diosdado cabello estaría en venezuela estaría en una cárcel gringa junto a diosdado cabello junto a nicolás maduro junto a bernal junto a iris varela junto a padrino junto a todas esas acuerdas de generales vendepatrias que pertenecen a los soles y que deben estar calentando cemento por toda una eternidad porque recuerden que el delito de ene agresio tráfico se paga con cadena perpetua bueno allá donde van estos personajes y algún día algún día cuando nos llegue la persona que es cuando se levanta el líder que es y comience a actuar como corresponde estoy seguro y convencido de que ese sueño se nos va a cumplir ok entonces este tipo dice que eeuu quiso hacer lo que fuera pero no lo pudo hacer gracias a lo siguiente entonces vamos a entrar al otro punto donde dice que mandaron de títere al magro al magro vino solito no lo mandó nadie y donde utilizaron a iván duque nadie utilizó a iván duque iván duque siempre ha tenido recelo contra la izquierda y actualmente aunque no es presidente iván duque sigue dando la pelea por los venezolanos y es algo que nosotros los venezolanos debemos agradecerle al presidente iván duque que vino el presidente de paraguay a presenciar la invasión vino elliot abram hago la aclaratoria elliot abram vino porque porque los recursos la comida que iba a entrar en ese puente lo aportó eeuu y elliot abram vino porque era un acuerdo que había entre guaidó con el titán del norte donald trump para pedir para para ver que guaidó le dijo a trump que él iba a garantizar que iban a entrar la comida sí o sí y que de una u otra manera el hambre del pueblo venezolano iba a hacer que los que estábamos en el territorio venezolano pudiéramos caer en callapa por así decirlo a la guardia por la parte de atrás para hacer que la guardia dejara pasar los camiones cosa que no ocurrió porque no ocurrió porque quien regentaba san antonio y ureña y en la parte del zulia por donde trataron de entrar y quien regentaba la parte del estado bolívar los que manejan allí eran chavistas de qué se valieron ellos para impedir la entrada se valieron de los colectivos que todos sabemos que los colectivos tienen herramientas de fuego y iris varela se votó sacando un montón de presos de la cárcel de santana aquí en el táchira y los llevó hasta la frontera donde les los llenó de herramientas de armas de fuego y empezaron a echar plomo contra los que iban apoyando la entrada de los camiones que no tenían armas de fuego no tenían herramientas de fuego de ningún tipo y es lógico que quien tiene el poder de fuego se estaba enfrentando a gente desarmada y así cualquiera le sale corriendo porque porque aquí no reinan los derechos humanos porque si existiera quien hiciera valer los derechos humanos cualquiera se le para y si me matan a mí pues de malas me mataron pero sé que va a haber personas que van a estar peleando hoy en día somos muchos los los que lloramos a los que perdimos en la calle sobre toda mi gente de resistencia a mis pelados a mis muchachos perdonen pero es que cuando recuerdo todo esto me pongo un poquito incómodo pero es la rabia la la impotencia de sentirnos que que hemos tratado de hacerlo pero la única diferencia es que las herramientas que nos iba a traer guaidó nunca llegaron y nosotros entrenamos nos preparamos nos capacitamos creamos planes hicimos estrategias pero las herramientas nunca llegaron y él decía no hay plata no hay plata no hay plata 40 mil millones de dólares se supose en dos si hubo plata para darle para las 100 empresas que tiene el hermano en europa si hubo plata para los dos en los dos fletes de las dos empresas los dos de taxis que tiene el papá en ma en españa pero no hubo plata para comprar las herramientas para liberar nuestro país es más por allí bajo cuerda en el puente se habló de que iban a conseguir unas herramientas de fuego porque hay gente en colombia que apoyaba la caída de maduro no hablo los políticos hay gente dentro de la de los montes como se le dice dentro de las zonas verdes que estaban apoyando y ellos iban a prestar las herramientas los grupos paramilitares que son de derecha y no de izquierda estaban apoyando y fue cuando guaidó tuvo una reunión con iván duque iván duque después de la reunión iván duque dijo nadie va a sacar una sola arma de una sola herramienta de fuego ustedes saben por qué porque ya estaba guaidó pensando en ser presidente definitivo no ser presidente por tres meses y ahí fue donde comenzó el sabotaje de guaidó porque la idea era responder del lado colombiano y del lado venezolano con elliot abrance venía un grupo de marines de seals que se quedaron en el aeropuerto esperando que vinieron supuestamente a colaborar a moverlas la comida y a mover los containers de bastante comida que trajo a eeuu que llevó a eeuu a cúcuta y que la idea era traerlo acá a venezuela pero no porque porque hubo un sabotaje interno de guaidó desde el principio vino macri porque macri también estaba coordinado para eso para poder intervenir a venezuela para poder hacer que tropas entraran al país recuerden que en esos momentos había movilizaciones en el caribe en bahamas había una flota con más de cuatro mil soldados de eeuu y macri dijo que en uno de estos planes estaban ellos incluidos para traer soldados para junto con colombia entrar al país pero vuelvo y repito guaidó salió y dijo no lo hagan porque nosotros vamos a salir de esto de manera democrática y por elecciones y empezó el sabotaje la otra cosa o el otro error que cometió dios dado que el imperio norteamericano subestimó al pueblo venezolano no lo que el imperio norteamericano no sabía era que juan guaidó no era el hombre y que eso le sirvió a favor a ustedes los chavistas porque si yo creo que si hubiese sido no guaidó sino hubiese sido maría corina machado aunque todavía tengo mis mis dudas al respecto pero por citar un nombre yo creo que si hubiese sido maría corina machado la presidenta interina hubiesen ido con todas y hubiese habido plomo de un lado y del otro y sería parejo como dice el amigo pero lamentablemente no lamentablemente lo que pasaban del lado de colombia y los que estaban en el lado de colombia tenían que esconderse ante lo que estaban haciendo los criminales del lado de venezuela y los que esperaban que iban a caer por la retaguardia nunca cayeron porque sabían que los que estaban en el puente tenían herramientas de fuego y nadie iba a salir sin desarmado nadie iba a salir sin sin con qué respaldarse con qué con una piedra piedra versus bala quien gana bueno esta es la verdad esta es la mentira que dijo Diosdado Cabello ahí tiene su verdad y se las dejo un abrazo rompecostillas pendiente porque hoy comenzamos con dos nuevos segmentos para este canal el segmento de las reflexiones y otro segmento que se los tengo de sorpresa vamos a subir dos vídeos diarios uno de reflexiones y otro adicional en una lista aparte porque este canal de filósofos 777 va a ser como una especie de canal de televisión donde vas a poder encontrar reflexiones y ciertas cosas que te van a gustar aparte de las noticias ok así que regálame un like si quieres apoyar mi trabajo hay un equipo grande trabajando porque este canal siga creciendo cada día más si agradecido con ellos y agradecido con ustedes me despido un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos gracias Gracias por ver el video.